A ver, a ver, que están aquí ya mis bebés, mis niños, mis iniciales. ¡Ay, papá! Ahí se viene. Noticias de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. Vale, no es la experiencia real, el juego será bastante peor. A ver... ¡Eh! 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 ¡Eso es Arcanine, chaval! Bueno, bueno, ahí tenemos Jundum, eh. Eso me gusta. ¡Wopper nuevos! Forma regional, eh. Se ven mil veces mejor. A tomar por culo aquí la alerta. A tomar por culo esto, eh. Esto tiene muy buena interacción, eh. Vale, van a ser... Bueno, sí, motos. Motos. Alá, alá, alá. Alá. Alá, qué guapo. Qué guapo está eso, no me lo esperaba. Tú, que puedes recorrer todo. Eso no me lo esperaba, chaval. Está guapísimo. Está guapo, Rimo, hermano. Me encanta, eh. Me encanta, me encanta. Me gusta, me gusta mucho lo que se está enseñando, eh. Sobre todo la gran variedad de ecosistemas que tendremos, eh. Bueno, nuevo Pokémon. O nueva forma. Ni me he fijado, la verdad. Lo que me ha sorprendido es el Whopper ahí, eh. Claro, la experiencia cooperativa. Qué chulada, tío. What, está cristalizado. What, pero se le añaden unas cosas. No entiendo esta nueva mecánica jugable, pero... Pero añaden cristales. Aunque me gusta mucho es el movimiento que vamos a tener con los Pokémon legendarios, eh. Espero que esto también esté con el resto de Pokémon. ¿Vale? O sea, esto es la Pokémon Tura por excelencia. Básicamente. Pues te lo agradecería, la verdad. ¿Vale? Empezamos, shall we. Venga. Pero sí, me flipa los modelados de los Pokémon, eh. Se han mejorado una barbaridad en comparación a Arceus, eh. Pero mucho, eh. Mucho. La mejora es bestia. Ya si lo comparamos con espada y escudo... Ya no os cuento. Me gusta mucho, eh. El tema del aire, eh. Me gusta mucho. Es que vamos a tener una región... Muy, muy extensa, eh. Vale, eso es que tenemos una libertad total. Ajá. Bueno, esa idea que hay por la puta cara, ¿sabes? Soy yo literalmente en la universidad. En plan, ¿qué es esto, tío? Vale, con lo cual esa ciudad es la del inicio, básicamente. Ajá. Vamos, que tenemos un Breath of the Wild de... Me encanta este Arcanine, tío. No creo que sea algo típico de concursos, eh. Profesor Sada y Profesor Turó. Mae un h thinking ¿Una parte de los estudiantes que se han presentado en la región de la aldea? Mr. Clavel es el director de la academia que te atiendas. Y Mr. Jacques es tu profesor de la habitación de la habitación, que enseña la biología. Tienes tu amigo de la batalla, Nimona. Y te encuentras a Arvin, un profesor de la clave y un gran cocina. También hay Penny, un estudiante muy joven en tu clase. También hay líderes de gimnasio. Como Grusha, el líder de gimnasio de gimnasio. Las personas que te encuentras en Paldea están seguros de que te enriquecen tus aventuras. Este Pokémon también se llama la región de Paldea. Este Pokémon es la forma regional de Paldea de Whoop. Bueno, lo he mencionado antes. Un cuerpo con un film de poesía. Fido, nuestro Pokémon de delicadamente squishy. Que lindo. Y aquí está el Titan, que tiene un cuerpo grande y un horde muy duro. Que puede frízar el alrededor. Por supuesto, también tenemos el Pokémon de la primera partida. El primer partner, Sprigatito. ¿Sprigatito? Me ha gustado como lo he dicho en inglés, eh. Tenemos vuelta de Pokémon antiguos, es obvio. Pero tiene que haber más formas regionales de calle. Bueno chicos, quedamos aquí para hacer quedada yendo con las motos legendarias. Yo creo que es un pladazo. Tera cristalización. Bueno, mi perrita ladrando, no falla. El fenómeno terrestal hace que los Pokémon brillan como gemas. Vale. Ojo, porque es interesante que yo creo que se adapta a cada elemento, eh. Sí, porque tenemos planta, fuego, ahora agua. Tera cristalizarse. Ojito, eh. Vale. El Water Gun. Tenemos el pistolita agua. Me gusta mucho el modelado 3D que han hecho de algunos Pokémon, eh. Parecen más realistas. Están ahí entre medias de... De la animación clásica que hemos conocido con lo nuevo. El nuevo dependerá del teratipo del Pokémon en cuestión. Bueno, Eevee, Eevee me lleva... Me lleva una corona, que madre mía. Bueno, claro, en su caso es obvio. Con la evolución que tiene, con las evoluciones que tiene, ya ni te cuento. Mete 5, bien. A la innovación. Bueno, sí. Venga. Quédate muy bien. Quédate. Un plan de Battle. Quédate. Bueno, sí. Pues a ver. Quédate. 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 A mi las escenas en las que aparecen aquí distintos Pokémon a mi me gustan Justo ahora recibió un mensaje de un amigo que dice No, tío, no me gusta el CGI Yo le tengo ganas, no sé qué pensaréis vosotros A mi me ha gustado lo que han enseñado No me parece el Goti, ni mucho menos Pero Le tengo ganas Le tengo ganas Bueno, y te viene guiñito Esto es un guiño, esto es una curiosidad Para las circunstancias Esto es un guiñito a lo que tenemos en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Weeby E incluso a lo que teníamos en Pokémon Amarillo Con ese Pikachu con los globos Es un guiñito, es una curiosidad Así que, aquí tenéis mi reacción Pa' arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!